En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Se dictó auto de forma prisión a uno de los presuntos responsables del homicidio del diputado Osvaldo Esquivel Lucatero, informó el encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera. El legislador fue asesinado el 11 de septiembre en Morelia. Ya se le decretó formal prisión y ya ahorita iniciará lo que es técnicamente la situación del proceso penal, esperando que en sentencia le sea confirmada en este caso la determinación de la formal prisión. Agregó que son dos los ilícitos que se le imputan al detenido. En este caso de formal prisión por el homicidio, la participación en el homicidio del diputado Osvaldo y por robo calificado. Aguilera Garibay dijo que continúa la búsqueda de los otros tres presuntos implicados en el crimen del legislador perredista. Se sigue en la investigación de la identidad, solo tenemos algunos apodos y se está trabajando en ello para poder determinar la plena identidad de los mismos. Las investigaciones que condujeron a la detención de uno de los probables homicidas se efectuaron en apego a la ley, afirmó el funcionario. No se trata de ningún chivo expiatorio y en ese sentido creo que hemos quedado claro y nosotros todas las actuaciones ministeriales las pasamos por el filtro judicial. Marco Vinicio Aguilera refirió que la determinación del auto de formal prisión por homicidio en grado de participación y robo calificado no excluye ninguna línea de investigación. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV.